Vamos que termino, vamos que termino Bloqueo, bloqueo el ahí al tal Cabecea, cabecea, esa mano no tiene que entrar Esa mano no tiene que entrar Golteos 15 Bien, bien 10 segundos 9, 8, 1 2 10 segundos más 1, 2, 3, 4, 5 Vale, ya que termino 6, 7, 8, 9 Tiempo